Hola, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, ponte el mandil y deja salir a ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una rosca de reyes, van a ver que fácil es prepararla en casa, solo se requiere un poco de paciencia. Si quieres ver este video en inglés, por favor clic en aquí o mira el link en la caja de información. No tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir esta receta en Cocina y Comparte.com. De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. Vamos a requerir 4 huevos, 4 y medio tazas de harina, media taza de azúcar, 150 mililitros de leche de vaca, 150 gramos de mantequilla, la ralladura de la cáscara de una naranja, lo que vamos a hacer es lavar muy bien la naranja y con un rallador le raspamos la cáscara y esa raspadura la vamos a usar para darle sabor a la rosca, un sobrecito de levadura seca, que son 11 gramos, una cucharita de esencia o extracto de vainilla, media cucharita de sal, estos son los monitos o los niños Jesús que se le ponen a la rosca y pues estos los venden en esta temporada en las panaderías. También lo vamos a adornar con trozos de fruta seca, fruta cristalizada más bien. En este caso tengo papaya, también tengo un poco de ate de membrillo, y esto es para decorar arriba y para la decoración de arriba, que le llamamos el capricho, también vamos a utilizar un tercio de taza de harina, un tercio de taza de azúcar y 8 cucharadas de mantequilla y eso es para ponerle así como la concha que tiene arriba. ¡Uy, qué rico! Mezclamos en un tazón la harina, la levadura, azúcar, sal y ralladura de la cáscara de la naranja y agregamos poco a poco la leche, la esencia de vainilla y los huevos uno por uno utilizando la aspa de gancho en la batidora y batimos durante 15 a 20 minutos. Agregamos la mantequilla en trocitos y continuamos batiendo hasta obtener una masa uniforme y elástica. Engrasamos un tazón con un poco de aceite, metemos la masa dentro, la cubrimos con un trapo húmedo y limpio y la dejamos reposar en un lugar cálido durante unos 90 minutos hasta que doble su tamaño. La sacamos del tazón y amasamos en forma de bola en una superficie plana enharinada. Estiramos para darle forma de dona y metemos los muñequitos de plástico dentro de la masa por la parte de abajo. Colocamos la rosca sobre una charola cubierta con papel encerado y tapamos con un trapo húmedo y dejamos reposar 30 minutos. Para preparar la costra dulce o capricho, mezclamos con las manos las 8 cucharadas de mantequilla con el tercio de taza de azúcar y el tercio de taza de harina. Adornamos la parte de harina con el capricho y con los pedazos de fruta cristalizada. Precalentamos el horno a 300 grados Fahrenheit, 150 centígrados y horneamos de 20 a 30 minutos hasta que se vea doradita. Pues ya vieron que a mitad de camino se me descompuso mi batidora y hubo que hacerlo a mano, pero se puede. Así es de que no hay excusa. El truco es cuando le agregan la mantequilla hay que amasar, amasar, amasar hasta que solita se despegue de la mesa. Entonces ya no le vayan a estar agregando harina porque entonces les va a quedar bien dura. Hay que amasar y solita, solita cuando ya tienen la consistencia correcta se despega y lo mismo es con la batidora de gancho. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos queda. ¡Uy! Está deliciosa. Ahí está. Parece que no me tocó el monito o el niño Jesús. Vamos a ver. En México es muy fácil encontrar roscas de reyes, pero aún si están en México no hay nada con el sabor de una rosca recién horneada, que luego las llega a comprar uno y ya están frías. Así es de que si les gusta la receta, manita para arriba, les dejo aquí la liga donde la pueden imprimir en Cocina y Comparte.com. También para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar esta deliciosa rosca. ¿Qué tal un atolito? Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Ya le habíamos apagado la cámara y que me va saliendo el niño Dios. Así es de que ni modo, les tengo que hacer tamales. Gracias. Hasta la próxima.